¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya desde la semana pasada, Peñadieto ha hecho un cambio y una remoción de su gabinete, luego de perder siete puntos de popularidad, y que se presentan signos reales de agotamiento en su mandato por todos los temas vinculados a la seguridad del país y, por supuesto, la situación económica no deja de ser un elemento importante. Pero indiscutiblemente que la noticia central desde el viernes y que avanza en el día de hoy es la recesión técnica en Brasil. Por segundo trimestre consecutivos, la economía brasileña entra en periodos y números negativos. En el segundo trimestre se redujo 1.9%, mientras en el trimestre anterior se había disminuido un 0.7%. En relación al 2014 completo, si vemos el segundo trimestre del 2015, en relación al segundo trimestre, la caída es 2.6%. Este es el peor desempeño desde el 2014. De manera que nosotros vemos aquí, en el caso directo de Brasil, un impacto importante. Vemos cómo el desempleo ha subido a cerca de 350.000 empleos. Se han perdido y se estima que pudieran perderse alrededor de un millón de empleos. Es la primera vez en 10 años que hay una caída en el empleo. Y este es un elemento importante desde que el Partido de los Trabajadores llegó al poder. Al mismo tiempo, esta disminución en la economía se presenta tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. En el lado de la oferta, los inversores han disminuido su nivel de inversión por octavo trimestre consecutivo, mientras el consumo de las familias sigue disminuyendo desde principios del 2015. Es importante situar que en el caso de Brasil, el consumo es el 60% del PIB. Y este es un elemento importante porque indiscutiblemente las familias están haciendo su propio plan de austeridad, disminuyendo sus gastos y tratando de buscar productos más baratos de manera que se puedan amortiguar el impacto de la crisis. Al mismo tiempo, esto lo que anuncia son vacas flacas. Y la inflación, el incremento de precios entre enero y julio, se situó en el 6.83%. Y esto supera la meta del Banco Central y se espera que pudiera llegar al 10% anual, que es lo que está afectando la base de apoyo popular del Partido de los Trabajadores, que indiscutiblemente está provocando movilizaciones masivas en relación a Rousseff, que ha perdido y ha bajado su popularidad a nivel de un 8%. Indiscutiblemente que la política anticíclica que se había estado operando de incremento de gastos ha provocado y ha sobrecalentado y la inflación ha estado más alta. Indiscutiblemente que las políticas por el lado de la política monetaria han cedido ya por la situación crítica que presentan los indicadores y ahora el ajuste va por el lado de la política fiscal. La misma Dilma Rousseff ha aceptado y ha públicamente dicho que sus medidas habían estado retrasadas en relación al ritmo de la economía. Y justamente lo que está buscando ahora mismo es mantener objetivos fiscales que puedan mandar señales a los inversionistas, a los mercados financieros y evitar que Brasil pierda la calificación como un componente de atracción de sus inversores. Para que ustedes tengan una idea, indiscutiblemente que el crecimiento de Brasil en los últimos 10 años indiscutiblemente es un largo crecimiento bajo el PT y muchos pensaban que esto se iba a mantener de una manera continua creciendo al 4.5% anual. Pero indiscutiblemente que la dependencia de las materias primas es un elemento muy importante. Para que tengamos una idea, en este momento cuando nosotros vemos la relación con la economía china, China desplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial de China. En el año 2010, en el año 2013, las inversiones vinculadas al comercio con China eran 83 mil millones, mientras en el 2000 eran apenas 2 mil millones. Este incremento del auge del comercio exterior con China, indiscutiblemente, que motivó a los inversionistas a irse a los mercados emergentes. Y parte importante de esa inversión se fue a Brasil. Y este es un elemento importante. Si nosotros vemos los indicadores, por ejemplo, en el caso de Brasil, y vemos estas gráficas que están acá, nosotros podemos ver algunos indicadores. En primer lugar está la evolución del PIB de Brasil. Veamos el impresionante crecimiento del 2010, que verdaderamente es esa curva que sigue hacia arriba, que mantenía, por eso hay una variación en la gráfica, pero lo importante, porque es interanual, es el alto crecimiento del 2010, donde indiscutiblemente arrastró a toda la economía. Cuando nosotros vamos a las otras gráficas que tenemos arriba, vamos a ver las gráficas que tenemos arriba, por favor, donde, evidentemente, vamos a ver las gráficas aquí. Nosotros podemos ver algunos elementos interesantes. En la primera gráfica de la izquierda, quiero destacar cómo las exportaciones con China prácticamente fueron crecientes de una manera prácticamente geométrica, es decir, un alza muy alta. Al mismo tiempo, los precios promedios de sus exportaciones de hierro, fíjense cómo llegó a un punto alto en el 2011, un punto de cima, todavía se mantuvieron más o menos altas, pero fíjense en el 2014 cómo bajaron las exportaciones de hierro, que son de las principales exportaciones de Chile. Ahora, miren la tercera gráfica, ahí vemos cuántos reales compra un dólar, miren cómo disminuyó frente al dólar, se ha devaluado un tercio en relación al dólar. Y la bolsa de Brasil ha perdido 22% en un año. Por otro lado, vemos la deuda total, que es la última que está allá, cómo se presenta en aumento. La presidenta de Brasil ha anunciado nuevas medidas importantes recientemente. Y estas medidas van en el sentido de disminuir los ministerios. De 39 ministerios que existían, vas a disminuir 10 ministerios. Y vas a reajustar los gastos y disminuir gastos con la finalidad de mantener un ajuste fiscal que le permita mantener credibilidad ante las agencias calificadoras de riesgo. De manera que los inversionistas continúen fluyendo hacia Brasil y que las expectativas de crecimiento no se disminuyan tanto. Por lo menos hacia el 2016, se estima que haya una caída menor de 0,15% y las perspectivas de crecimiento más bien se sitúan en el 2017. Mientras tanto, lo importante en este caso es que la Rousseff está buscando devolver confianza a los inversionistas para tratar de mantener a flote a la economía, aunque exista la situación de ajuste fiscal que está afectando sus bases populares. Los empresarios en este momento están atentos a las medidas de política económica y aprueban estas medidas de política económica para evitar que la contracción de Brasil sea mucho mayor. Mientras tanto, Lula ha salido al ruedo político buscando tratar de evitar que toda la política de cuestionamiento a la política económica de Brasil se centre sobre la figura de Dilma Rousseff, que apenas acaba de comenzar su segundo mandato. Pero indiscutiblemente que aquella máxima de la teoría del caos, que un aleteo en Japón puede producir una recesión global, en el caso de la situación actual, una situación de aleteo en China está provocando en países emergentes una situación verdaderamente crítica. Y este es el elemento de Brasil, donde hay situaciones adversas a nivel externo, pero también hay aspectos internos que son importantes y que muestran signos de agotamiento. Sin embargo, las medidas que se han tomado a partir de la semana pasada y la anterior marcan la intención clara de mantener señales hacia los mercados financieros para evitar que las inversiones dejen de fluir al gigante latinoamericano. Pero será hasta mañana cuando volveremos con Ecomundo 4RD. No le cambie, cita cultural. No le cambie, cita cultural. No le cambie, cita cultural.